Se hizo entrega ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a través de Facebook Live la investigación que trata el caso de la menor Sandra Rondón Pinto, asesinada en hechos violentos en el año 1987. Este estudio fue de tipo académico realizado por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En un acto muy emotivo que realizamos virtualmente con participación del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Ruth, y también dos comisionados, la comisionada Lucía González y el comisionado Saúl Franco. Pero lo más emotivo de este acto fue justamente contar con la participación de la familia Rondón Pinto, los familiares de esta niña asesinada en la ciudad de Barranca Bermeja en el año 1987. En la exposición de esta investigación hicieron presencia familiares de la menor, quienes por más de 30 años han esperado por verdad, justicia y reparación frente a este hecho de violencia. Le entregamos a la sociedad el resultado de este proyecto de investigación que se realizó de manera conjunta desde la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y que hace una reconstrucción de este caso justamente para hacer memoria histórica de un episodio de violencia que golpeó a la ciudad de Barranca Bermeja. Ratificamos así el compromiso por aportar a la construcción de memoria histórica desde la academia y esperamos seguir observando otros casos de la realidad regional en los cuales nosotros desde la comunicación social podamos aportar desde nuevas narrativas, desde nuevos elementos que exploremos en la investigación académica para contarle a la sociedad justamente esa historia de violencia con el propósito de que no se vuelva a repetir. Este es un aporte para la construcción de la memoria histórica de Barranca Bermeja y el país con la que se busca la verdad y la no repetición. ¡Gracias!